Según la Comisión Nacional de Emergencias, en la zona sur todavía hay 17 comunidades aisladas por las fuertes lluvias de los últimos días. Los albergues en los cantones del sur continúan trabajando. En cuanto a los albergados, en este momento tenemos cinco albergues ubicados en la zona sur de nuestro país, tres en Corredores, dos más en Golfito. Tenemos 370 personas ubicadas recibiendo atención. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, descartó alguna escasez y confirmó que se trabajará fuertemente en la infraestructura vial. En el caso de las carreteras, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también ha emitido las órdenes de mantenimiento de vías para utilizar esos recursos en caso de que fueran necesarios. O sea que el tema de los recursos está bajo control. Con la alerta amarilla, todas las instituciones de nuestra zona tienen que estar preparadas. Eso lo que significa es que a partir de hoy, todas las instituciones del Estado, todas ellas, incluidas las municipalidades, tienen que tomar medidas de prevención de forma tal que si se requirieran intervenciones de forma más contundente puedan hacerlas en el momento en que ellas sean requeridas. El miércoles la tormenta tropical Oto se convertiría en huracán. 370 personas todavía están en los albergues aquí en la zona sur.